Hey que tal amigos, Hipólito Delgado de HD.com.2 Tengo en mis manos el Huawei Mate 8 que acaban de lanzar aquí en el CES 2016 Y es un teléfono con unas especificaciones que según lo que dice aquí están muy interesantes Tiene un procesador Octa-Core Kirin 950 Una extensa batería de 4000 mAh También tiene una pantalla de 6 pulgadas Alta saturación de colores según ellos indican La cámara principal es de 16 megapíxeles y dicen que tiene un enfoque ultra rápido Tiene 3 GB de memoria RAM y 32 GB de espacio en memoria interna Viene con la última versión de Android, la 6.0 Y la versión de Huawei Emotion UI 4.0 A nivel de diseño se parece bastante a lo que hemos estado viendo últimamente de Huawei Ustedes ven que no tiene ningún botón físico en la parte frontal Sino que los tiene todos en la parte de la derecha Es un cuerpo muy parecido a lo que hemos visto por ejemplo en el P8 ¿Ven? Materiales de metal Y los orificios de la bocina en la parte de abajo En la parte trasera continúan con su lector de huellas digitales debajo de la cámara Según nos dicen es ultra rápido Ahora mismo no tenemos como probarlo Pero es un nivel de respuesta que básicamente ni siquiera se nota El cambio entre darle y que entre a la interfaz Vamos a ver un poco de la cámara Por ejemplo aquí A nivel de interfaz es básicamente la misma que hemos estado viendo En los modelos anteriores de Huawei que le hemos hecho reviews recientemente Más o menos la misma forma de navegación y funcionalidades La cámara frontal es también bastante buena Obviamente tiene las opciones de beauty Que te alizan un poco la piel Pero el nivel de detalle que se puede apreciar Es sorprendente Miren por ejemplo en la tela como se notan todos los detalles Y esa es la cámara frontal Claro a nivel de la cara Le aplica un poco de difuminado Para que se vea más joven Y mucho más bonito como se llama la función Ahí está al nivel 5 Me imagino que en el nivel 10 Será muchísimo más suavizado Bueno amigos Eso solamente fue unas primeras impresiones del Huawei Mate 8 Que se acaba de lanzar Ya si en algún momento tenemos la oportunidad de probarlo Hacerle un review Vamos a saber que tal es en la vida diaria En el uso cotidiano El Huawei Mate 8 Mientras tanto parece ser un muy buen equipo Es muy probable que lo veamos muy pronto en nuestros mercados Porque Huawei nos tiene acostumbrados a eso Así que seguimos con la cobertura del CES 2016 La cual es gracias a shopmundo.com